Por si os preguntáis por qué el cambio de raya de en el medio al lateral es algo muy sencillo No me teño las canas y tengo todas mis canas en la parte central, pero aquí no tengo ninguna Y el otro día estaba tan vaga que dije, mira, cambio de línea, no se notan las canas y cuando me apetezca me las teñiré Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para este vídeo vamos a probar algunos de los productos de maquillaje que se han hecho virales en estos últimos meses Por un motivo o por otro motivo, pues han llamado mucho la atención Y por supuesto han hecho que mucha gente quiera probarlos y ver si de verdad funcionan así de bien Así que para este vídeo he hecho un pedido con algunos de ellos, de los que más me han llamado la atención Y vamos a probarlos, a ver cómo funcionan y si de verdad lo que vemos en el resultado final de este vídeo es real o no Por supuesto, antes de comenzar con el vídeo, si no os he suscrito, no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita para notificaciones Y así no os perdéis ninguno de los vídeos ni directos que vaya haciendo por aquí Y ahora sí que sí, vamos a empezar a probar todos estos productos Y vamos a comenzar primero por la piel Tengo algunas bases de maquillaje que se han hecho virales en estos últimos meses Así que lo iremos probando ya en próximos vídeos o también en mini short a ver cómo funcionan Pero para esta ocasión quería probar una que viene el perfil de Miquela Que justamente es la misma que habló de la máscara de pestañas de Telescopic Y viendo el resultado, la cobertura que tenía Y que luego ya decía que la piel era como si nada Que no se notaba reseca, que se veía estupendísima Yo me fui a Google y dije, ¿dónde compro esta base de maquillaje? Y lo primero que vamos a probar es la base de maquillaje en polvo de Maybelline de la línea Super Stay Esta línea, los correctores están muy bien Incluso el último que sacaron a la venta me encanta porque es súper ligero Y tiene muy buena cobertura Y el formato en polvo tampoco está nada mal Así que hoy vamos a ponerla a prueba y ver qué tal funciona Y como es una base de maquillaje en polvo Hay que empezar primero por los productos en crema Así que voy a trabajar primero el corrector Que es lo único que voy a corregir Porque quiero ver si de verdad corrige las marquitas que tengo en este lateral Entonces, ella recomienda aplicar esta base con esponja en húmedo Pero como yo quiero hacer las dos comparativas Voy a empezar primero por el lado derecho Utilizando mi brochita de Morphe Que esta es la Y7 Y así de esta manera es la que yo suelo trabajar las bases en polvo Que suelen funcionar muy bien Si tenéis la piel grasa, estas para que aguanten todo el día va de lujo O si no, la Super Matte de Relove, que sabéis que esa la amo A mí también me aguanta muy bien durante el día Y así de primeras tiene buena cobertura, ¿vale? No es el full cover que se ve en el vídeo Pero bueno, obviamente la esponja va a dejar mayor cantidad de producto Voy a intentar modular un poquito más Pero así es como se vería trabajado un lateral del rostro, ¿vale? Lo que es con brocha y aquí sin nada de base de maquillaje Que sí que se puede notar la diferencia Y el tono no está malo, aunque el subtono es rosadito Pero el tono creo que está bastante bien el 30 Y ahora vamos a ir a como ella lo recomienda Que es trabajado con la esponja en húmedo, ¿vale? Entonces voy a coger una pequeña... No sé si es pequeña o gran cantidad Vamos a ver Según lo que ella dice es que... ¡Uh! Se... Como que se derrite con la piel Y consigues que se siente muchísimo mejor Y aparte al estar con la humedad de la esponja Se nota como un poquito más hidratada Y no tan seca como puede ser la brocha No está nada mal O sea, nada mal Mirad también las manchitas que tengo de melasma en el labio Que se han ido reduciendo bastante Las marquitas de acné Aunque he visto a gente con rosacea Que también la está utilizando Y no se queda nada mal Pero creo que las marquitas de acné Van a necesitar alguna pasada más O algo de ayuda Pero sí que os puedo decir Me gusta la sensación más de trabajar esta fórmula con la esponja Porque creo que la humedad que tiene Lo que ella dice es verdad Es como que se sienta un poquito mejor Aunque el acabado es empolvado en los dos lados Pero este lado me lo siento como un poquito tirante Y mirad que he puesto private Pero noto un poquito más tirante Y este lado creo que se siente muchísimo mejor Voy a darle esa segunda capa En la zona de las marquitas que tengo de acné Cubrirlas al final no Porque es muy oscuro O sea, es tapar algo muy oscuro Sin neutralizar Y al final es complicado Pero no se queda nada mal la piel Luego valoraremos cómo termina esto Después de todo el día Porque también quiero hacer La prueba de la base de maquillaje Pero no está nada mal Y creo que a partir de ahora Voy a probar el aplicar Las bases de maquillaje con esponja Y no con brocha Lo que son las fórmulas en polo Porque creo que me gusta muchísimo más Cómo se trabaja Me la estoy tocando Y toca lo que quieras Porque da exactamente igual Súper bien Así que Primero la fórmula me gusta La aplicación con la esponja también Y ahora veremos después Cómo termina esto durante el día Seguimos ahora con la telescopic de L'Oreal Que vamos Fuera o no fuera la intención de ella De utilizar o no utilizar Vamos a dejarlo Esto es como lo de Presuntamente inocente Pues lo mismo El utilizar pestañas postizas En ese vídeo Le ha venido muy bien la campaña a L'Oreal Porque yo creo que está siendo Una de las máscaras de pestañas Más vendidas de la historia Porque todo el mundo Quiere probarla O enseñarla aquí en redes sociales O en su casa O lo que sea Para ver ese efecto pestañol O para poder hacer ese contenido Decir es mentira Entonces al final Yo creo que ha salido bastante bien La campaña de L'Oreal Telescopic Pero bueno Como pudisteis ver en ese vídeo Y si no pues os dejo por aquí las fotos Pero ella pasa De una pestaña sin producto A una pestaña con la primera capa Que se ven cortitas Se ven bastante intensas Y curvaditas Que a ver Al final es su pestaña Esto es como todo Las mías son bastante larguitas Y ahora pues también Valoraremos la diferencia Pero La cosa fue En el plano final Que pasa De una pestaña así A una pestaña así Y de cuatro pestañas A cincuenta pestañas Y ahí mucha gente Empezó con la broma De que si llevaba Las de mi Wispy Tardel Porque se veía La pestaña abierta Y todo el rollo Entonces A ver Yo me tiro masa Porque ahí llevaba Pestañas postizas Porque esa diferencia No es normal Pero bueno Esto es como todo Lo probamos Y luego valoramos Lo diferente que tiene Esta fórmula Es el cepillo Que es de silicona Y tiene un lateral planito Y el resto viene Con las púas ¿Vale? Con los pelitos Para poder ir pirnando Entonces la idea es Poder dejar el producto Con la parte más planita Y con el resto Ir trabajando Para poder curvar la pestaña Yo lo voy a trabajar Eso sí Sin rizarla Con mi rizador Para poder valorar Si de verdad Las curva por sí solas O necesita algo de ayuda Primera capa aplicada Aunque ya sabéis Que la modulo Como os digo Pero bueno Así es como quedaría La pestaña recién trabajada A mí me gusta además Dejar que se seque Y la segunda capa Darle mayor intensidad Como veis Las curva bastante bien O sea Así que se ve la pestaña Que tiene una buena curvatura Me gusta porque el cepillo Las separa perfectamente Y al utilizar La parte más planita Sí que notas Que dejas como Más intensidad en la raíz Y hace efecto De que tienes más pestañas Voy a esperar un momento Y le vamos a dar Una segunda capa A ver si podemos Modular e intensificar Un poco más la mirada Con la segunda capa Por supuesto Al tener más producto La pestaña se queda Mucho más intensa Mucho más marcada Me gusta porque se marca Bastante lo que es la raíz Y así hace el volumen Como os digo Y la curvatura Sigue igual de buena ¿Vale? Igual de rizada la pestaña Así que de primeras Yo creo que esta máscara De verdad Hace un pestañón alucinante Ahora Viendo esto Sí que digo La máscara Merece la pena Pestañón Curvatura Intensidad Lo que tú quieras Es muy buena máscara De pestañas Pero Eso no es real O sea No es real Porque habéis podido Ver la diferencia Entre recién aplicada Y la segunda capa Y a mí las pestañas No me han aumentado O sea Las pestañas son las mismas Lo único que ha aumentado Es la intensidad Y que se ve la pestaña Más negra y más potente Pero No veo Mayor cantidad de pestañas Ni que las pestañas Me hayan crecido Entonces No sé muy bien Y es lo que digo Si de verdad Ella yo que sé Hace un vídeo Aplicándolo El producto Y no corta nada Y es como Mira, mira De verdad Me dice A ese pestañón Me como mis palabras La pido perdón Y tiro para adelante O sea Porque es así O sea Si de verdad Es así No hay problemas Pero yo viendo ese clip O sea Del 1 al 2 Ahí hay muchas pestañas O sea Hay pestañas que en el 1 no había Y la máscara Es buena Pero no hace que crezcan tus pestañas En un solo paso O sea No nos pasemos Y por cierto Ha habido bastantes personas Que me han dicho Que se parece mucho El cepillo A la Pillow Talk De Charlotte Tilbury Lo único que la de Charlotte Es planito Por dos laterales Y la de L'Oreal Tiene púas en un lateral O sea Que al final Si que es parecido Pero es un poco diferente Así que ya que estamos Y que tenemos dos ojos Os voy a enseñar El resultado Con la de Charlotte Tilbury Y así también podemos valorar Si hay algo de diferencia O si se parecen mucho Las dos fórmulas Aunque los cepillos Se vean diferentes De primeras Pero a la hora de trabajarlo Se trabaja exactamente igual En lateral plano Lo que haces Es depositar el producto En tu pestaña Y en la parte ya Un poquito más elevada Ahí empiezas a apinarla Y a separarla Así que al final Aunque sean un poquito diferentes A la hora de trabajarlo Son exactamente iguales Si que en fórmula Puedo notar un poquito más La diferencia Y el lado de Charlotte Como veis Es como que Deja menos cantidad de producto Y separa un poquito más La pestaña A lo mejor aquí Se queda un pelín más apelmazada Porque suele dejar Mayor cantidad de producto Pero aquí ya depende Un poquito Del gusto de cada una O de lo que más rabia os dé ¿Vale? Pero vamos Viendo las dos Se ve muy bien la pestaña Lo único que sí que noto Que la de L'Oreal Es como que las alarga Un poquito más Y deja un poquito más De producto Entonces hace ese efecto De pestaña un poquito más amplia Luego ya valoraremos Al final del día Cómo mantiene la curvatura Si hay algún tipo de caída Y lo que sea Así que voy a dejar La máscara de pestañas En mi cestita Junto con mis Últimas favoritas De Maybelline La Sky High Primer Y la de Max Factor Que esta es increíble Y nada Voy aumentando la familia De máscaras de pestañas Por aquí Bueno Para el siguiente producto Habrá que esperar Al final del día ¿Vale? Porque tenemos que ver Si salen brillos o no Pero tengo La piedra volcánica De Revlon Que en este caso Voy a poner mi vídeo Como un poco de guía Porque este producto Lo probé hace bastante tiempo Os hice un Reels Un Short Donde lo queráis ver Dependiendo de la plataforma Una cosa u otra Y dependiendo de la plataforma En un lado se ha visto Un millón de veces En otro lado cien mil Y cada una se ha visto De una manera diferente A mí esta piedra me gusta Porque es una manera Muy fácil De poder quitarle Exceso de brillo Sin mover la base de maquillaje Ya no os digo Cuando estáis en ese momento De que la piel Es una bombilla humana Sino cuando empiezan A salir los brillos El poder matificar Y la verdad que funciona Súper súper bien Y obviamente Esta no es la única piedra En el mercado Hay varias Así que aquí tengo La de Sephora Y también la de MQ Beauty La de MQ Beauty Tiene un poquito Como de polvillo Así que yo imagino Que a la vez de quitar Los brillos También matificará Y la de Sephora Apare exactamente la misma Lo único que hay de diferencia Es el logo Pero creo que es la misma Pero como os digo Esta ahora en el clip De final del día La probaremos Si salen brillitos en la piel A ver cual de las dos Funciona mejor Y para el último producto Nos vamos a tener que ir Al baño ¿Vale? Porque este se lo vi A una chica Y el problema es que yo creo Que no grabé la pantalla Directamente me fui a Google O a la Aliexpress A buscar a ver donde lo vendían Porque dije Si esto funciona Es una salvación Todos hemos probado En el pasado La lavadorica esta Para la esponja Yo misma me la compré Y os hice un vídeo Pero he visto El Makeup Brass Cleaner ¿Vale? Y este es como Si diera vueltas Entonces es una base Pero bueno La idea es que Esto de aquí de silicona Va a empezar a dar vueltas Entonces tú aquí Pones un poquito de agua Un poquito del jabón De las brochas Y pones la brocha Y como da vueltas sola Ya no tienes que estar tú Haciendo el movimiento De la muñeca O haciéndolo en la mano Yo la muñeca No sé vosotras Pero como siempre me veo Hasta el final Cuando ya tengo 40.000 brochas sucias Cuando termino de limpiarlas Acabo Reventada con la muñeca Y con las manos De hacer así también Ya he aprendido Yo lo enseñé en un vídeo Hace tiempo De como limpiar las brochas Y distintas maneras De usar guantes de látex Para poder limpiarlas Y así por lo menos La mano no sufre tanto Con tanta agua y eso Pero siempre Si hay cosicates de este estilo Que nos ayudan Sobre todo las de base de maquillaje Soy feliz Así que nos vamos a ir al baño Y vamos a ver Si este cacharrillo funciona Bueno como tiene Que estar Cargándose Para que se encienda Voy a coger una Batería Externa Vale Para poder estar Enchufado Y se supone Que le damos al botón Y gira Voy a ponerle un poquito De agua Y ahora Voy a humedecer un poquito Una de mis brochas De base de maquillaje La voy a impregnar bien Porque no tengo ningún Jabón líquido Aunque bueno Le puedes poner también jabón de manos O lo que queráis Y ahora la idea es Darle vueltas Y dejar Que esto solo Vaya limpiándose La idea y el concepto No está mal Porque al final Lo que va haciendo Es darle vueltas Y con el tipo de Fibra de silicona Empieza como a trabajar Un poquito más el gel Y a sacar la base de maquillaje Lo único Que para este tipo de brochas Creo que al final La fricción con los dedos Elimina muchísimo más El producto Porque al final Sigue saliendo todavía Como agua sucia de él Ya que Le tenemos que dar Como un poquito más fuerte Para que se pueda Se pueda limpiar por completo Voy a probar Con pinceles de sombras ¿Vale? Que eso suelen tener Menos Producto No suele costar Tanto limpiarlas Y vamos a ver Que tan limpia Las de ojos Y viendo que estas Las limpia bastante bien Y rapidito Eso sí Voy a continuar Con otra que también Utilizo productos en polvo Y esta es la de bronceador El invento Funcionar funciona Porque las brochas Que he utilizado Lo que son productos en polvo Se han limpiado muy bien Pero Para las brochas Que utilicéis Bases de maquillaje Correctores Coloretes en crema Productos que son Un poquito más densitos Que cuando se secan Se adhieren mucho más A lo que es el pelo del pincel Cuesta un poco más Eliminarlos Entonces Yo lo voy a seguir utilizando Porque viendo también El diámetro Que tiene esto Puedo coger Un puñado De las brochas Que tengo de ojos Ponerlas todas así Boca abajo Y en un momento Las tienes limpias Porque es que los pinceles O sea Han salido limpios En un momentito O sea Se han limpiado Súper súper bien Y la de bronceador Esta tampoco Ha ido nada mal ¿Vale? Esta también se ha limpiado Bastante bien Sobre todo Para las pinceles pequeños Que es un rollo Yo al final Cojo humofila De 4 o 5 Y empiezo a hacer así Para intentar limpiarlo Pero de esta manera Puedo coger un buen puñadito Ponerme ahí Y en un momento El poder limpiar Todos los pinceles Súper rapidito Y se queden Totalmente limpitos Así que después De probar Los productos Que quería ver En este vídeo Vamos a pasar el día A ver como va continuando La base de maquillaje Y la máscara de pestañas Y ya luego Al final del día Hacemos valoración Y por supuesto Probamos los rollers Para ver Cuál es el que mejor funciona Para eliminar los brillos Sin quitar la base de maquillaje Llegamos al final del día Y dejadme que empiece Con la base de maquillaje Porque estoy sorprendida Ha aguantado muy bien Ha superado la siesta No se ha perdido la cobertura No me noto la piel seca No me noto que lleve nada En la piel Literalmente está como O sea Es como una segunda piel Ahora mismo El producto O sea Estoy muy cómoda Con la formulación Todos los productos Se mantienen en su sitio Y si Tengo algo de brillos Aunque tampoco muchísimos Así que ahora veremos Como podemos valorar Los rollers de aquí Pero de primera La base de maquillaje Me ha sorprendido Mucho, mucho, mucho Máscaras de pestañas Creo que la de L'Oreal Ha aguantado mejor La curvatura Que la de Charlotte ¿Vale? Si que puede que Algo se haya bajado Vamos a verlo Si somos un poquito Pijoteras Pero sigue estando La mirada muy bien marcada Con buena curvatura Y no me veo Que haya caído nada La de Charlotte Sigue estando preciosa Pero a mi me gusta Más el efecto intensidad Si os gusta Intenso pero natural Charlotte Si os gusta Potencia, potencia, potencia Y no sea por lo real Sigo diciendo lo mismo No es el pestañón Que se ve en ese vídeo Pero la fórmula Es muy buena Y merece la pena probarla Pero bueno Por último Vamos a ir A los rollers ¿Vale? Así que Este sería El primero Que es el de Revlon Ya sabéis Que esto es una piedra volcánica Que lo único que hay que hacer Es pasarlo por el rostro No hace falta presionar Mucho ni nada Y lo que hace Es quitar los brillos O sea Se come literalmente Los brillos Pero no quita la base De maquillaje Y es algo que me gusta De este producto Y siempre lo llevo en el bolso Más cómodo que las toallitas Los papelitos Lo que sea Pasas el roller Y hasta luego Y la piedra importante Hay que girar Y lavarla de vez en cuando Con agua y jabón Porque Si no se queda Un poquito guarreta ¿Vale? Así que Esta me gusta Pero He estado viendo Que hay 40.000 marcas Y hay mil más ¿Vale? Que también son similares Así que Voy a empezar primero Por la de Sephora Quiero tocar Porque lo que estoy viendo Es que últimamente Las piedras tienen Este polvito Y en cambio La de Revlon No lo tiene O sea La de Revlon No lleva nada de polvito Así que aquí Si que os puedo decir Que noto la primera diferencia Lo que es con la original Digamos la primera Que yo probé Vamos a dejar Esta primera de lado Ahora os hago un zoom Porque No me ha gustado nada O sea Se me ha quedado Una mota amarilla Naranja En la cara Vamos a ver MQ Beauty Esta también lleva polvito ¿Vale? Y esta es como si fuera Más translúcido No sé por qué Ahora le han metido El polvito Porque La piedra volcánica De Revlon Sin polvo Va a funcionar Bastante bien Pero estas No sé muy bien Por qué Le han incluido Ese polvito Mucho mejor Que la de Sephora O sea Lo vais a poder ver De cerca Porque esta por lo menos No ha dejado Ningún tipo de residuo Nada raro en la piel Muchísimo mejor Lo único Después de probar Estas dos Me sigo quedando Con la de Revlon No me gusta Que lleve el polvito Sobre todo Porque con esta No hace falta La necesidad del polvo Si tenéis además La piel seca Y sudáis mucho También viene muy bien Tanto con brillos Como con sudor Y lo único que tenéis que hacer Es la pasadita en la piel Y ya está Y en un momento Te absorbe los brillos Y la base de maquillaje No se mueve La de Sephora Se ha quedado muy rara O sea Esa línea amarilla Rara Como si La grasa Se hubiera mezclado Con el polvo No lo sé muy bien Si los ponéis a ver de cerca Como veis Cada una tiene un color diferente La del centro La de Revlon MQ Yuri derecha Y la de Sephora La de la izquierda Y cada una tiene un color diferente Pero Yo por mí Os recomiendo Revlon Dejaros de las demás A lo mejor hay alguna Que también merece la pena Pero De momento De las que he probado Me sigo quedando Con la joyita de Revlon Porque esta De verdad Hace lo que promete No deshosa la base de maquillaje Ni deja cositas raras en la piel Pero nada chicos Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Y si que me gustaría Pediros un favor Si dais con algún producto Rollo que se hace viral Máscara, base Sombra, gloss Lo que sea Ponérmelo en los comentarios Y así también Lo podemos ir probando En otros vídeos Y hacer a lo mejor Pues vídeos de ese estilo Probando más productos Que se hacen virales Y valorando Si de verdad funcionan O no funcionan Pero bueno Os voy a dejar como siempre Todo linkeado en la caja De información Tanto lo que llevo en el rostro Como lo que hemos puesto A prueba en este vídeo Al igual que códigos de descuento Y nada Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Si es así Darle a me gusta Y acordaros de suscribiros Y yo os espero aquí En el próximo vídeo Chao